5, 4, 3, 2, 1, vamos a salir de derecha leve, por eso he salido despacio, 40 y derecha leve, y callen muy tarde izquierda 2 más, muy tarde 2 más, para derecha 2, 20, y tarde izquierda 2 más, ojo interior escupe, 2 más interior escupe, y callen derecha izquierda leve fondo y 50 vistos, y derecha 2 más, 30, 2 más, derecha 3, vamos derecha 3, callen izquierda 3, 20, derecha 3 más, callen izquierda 3 menos, para derecha 3, 3, callen tarde izquierda 3 larga de 20, 20, derecha 3, callen poco tarde izquierda 3, la de la casa, y salen derecha leve y 50, derecha 4 y quedar 20 frenando, izquierda 2 más, y abrir 40, izquierda 2 más, caen derecha 2 más, ojo interior, ojo interior 80 vistos, y abajo derecha 3 más, 3 más y 50 frenando derecha 2 más, 2 más, caen izquierda 2 menos, larga de 40, abre fin, sale fondo y 50 vistos, venga fondo, 50, derecha 2 más, y quedar 20, 20, y poco tarde izquierda 2 más, ojo interior, salen derecha 3 más, 20, derecha 3 más, posible fondo, larga de 20, volta, 50, tienes placas izquierda 3, caen derecha 3, 20 frenando derecha 2, para izquierda 2 larga de 30, salen derecha 3 más fondo, 30, y derecha 3 tocar, salen derecha 4 fondo y bota, 40, derecha 3 más, tocar y 50, derecha 3 queda 40, cambio asfalto, izquierda 2 más, cambio asfalto, 2 más, para izquierda 2 más, doble segunda escupe, doble segunda escupe, quedar 20 frenando, rotonda, derecha 2, acuérdate la vuelta entera, vamos, entera venga, caen izquierda 1, 1 y salen derecha 2 más, 30, derecha 3 llevo 20 frenos, derecha 2 larga de 20, abre fin, salen izquierda 3 más fondo, venga 3 más fondo y 80 vistos, fondo, derecha 2, 2 salen izquierda leve, vamos, leve y 50 vistos, y en fin, vaya izquierda 4 más fondo, y ojo frenos, ojo izquierda 1 vuelve, 1 vuelve, salen derecha leve fondo, larga de 40, venga fondo y 40, y en casa blanca derecha 3 más fondo, 3 más fondo, 40, izquierda 2 más, izquierda 2 más, 80, izquierda 2 redonda larga, 40, ojo interior salida, y queda 20, derecha 1 más salir bien, 80 vistos, tarde derecha 2 menos, 80, tarde derecha 2 menos, y queda 40, izquierda 2 más, mientras fondo y 40, venga fondo medio y 40, izquierda 2, 60 vistos, derecha 4 más fondo y 70 vistos, y en cartel del revés, derecha 3 más fondo y 120 vistos, fondo y 120, bien, y arriba tarde izquierda 2 más, 2 más, caen derecha 2 más, derecha 2 más y 60, derecha 3, frenando, caen izquierda 2, 2, salen derecha 2 más fondo, 60, venga fondo, derecha 3, frenando, caen izquierda 2, y salen derecha 4 fondo y 70, 4 fondo, derecha leve, leve y 40, frenando izquierda 1 redonda, salen derecha leve, 30 vistos, derecha izquierda 4, 30, y derecha leve, fondo hasta fin valla, y en cartel derecha 1 redonda, 1 redonda, en cartel, aquí 1 redonda, 70, tarde izquierda 3 más fondo, caen derecha leve, 50, 50, y en hito izquierda 4 más fondo y 60, y derecha 3 más, frenando, caen izquierda 2 más, 2 más, para derecha 2 más, caen izquierda 2 más, y quedar 20, derecha 2, salen izquierda 2 más fondo, quedar 20, derecha 2 menos, larga de 30, abre fin, salen izquierda 3 más fondo y abre 20, izquierda 2, para tarde derecha 2 más, quedar 60, 2 más, quedar 60, y en señal izquierda 3 y abre 30, y muy tarde izquierda 2 más, ojo interior, 2 más, ojo interior y abre 30, izquierda 2 más, posible 3, quedar 20, y tarde derecha 2, larga de 20, y quedar 40, izquierda 3, posible fondo y abre 30, y en hito izquierda 3 más, y abre 30, y en arbolón izquierda 3 más, y abre 60, y en cartel tarde izquierda 3 más, posible 4, caen derecha leve, leve, caen izquierda 4, y queda 20, frenando, derecha 3, caen ojo izquierda 1, ojo interior no cae, salen derecha izquierda leve fondo, y ojo 60 frenando, ras frenando mucho, caen derecha 1, vuelve, frenando mucho, derecha 1, vuelve 20, 20, ras izquierda leve frenando, ojo cierra 2, patina y 70, cierra 2 y patina, 70, derecha 3 más, tocar, caen izquierda 3, 30, tarde derecha 3, tocar, caen izquierda 3, tocar, caen derecha 3, tocar, 30 vistos, y derecha 3, tocar, y 40 vistos frenando, izquierda 1, redonda, vamos 1, redonda, 30, tarde derecha 3 menos, ojo escupe, 20, izquierda leve, caen derecha 3, caen izquierda leve, caen derecha 3 más, ojo interior no cae, 20 frenando, izquierda 2 más, 20, derecha 2 más, posible 3 y 60, izquierda 3 más, 20 frenando poco, derecha 3, ojo cierra 2 menos, no para, 3, cierra 2 menos, no para, tocar fin, 70, 70, izquierda 1, 1, 40, derecha 3 más, fondo, para izquierda leve frenando, 30, y en espejo tarde derecha 2 menos, ojo interior, salen 80 derecha leve, y 20 frenando, cruz izquierda derecha 2 más, ojo interior, 30, ojo interior, Pablo, 30, tarde izquierda 2 más, larga de 50, abre fin, pota y ojo patina, caen derecha 2, larga de 30, 30, 2, larga de 30, 30, derecha leve, 30 vistos, y derecha 3 más, fondo no cae, y quedar 20, izquierda 3, caen derecha 2 más, quedar 20, 2 más, quedar 20, izquierda 2, 30, izquierda 2, caen derecha 2, para derecha 2, caen izquierda 3, para derecha 2 más, caen izquierda 2, para espejo tarde derecha 1, y para izquierda 2, ojo interior, 2, ojo interior, caen derecha 2 más, fondo, abre fin, 70, derecha 3 más, fondo, ahí 3 más, fondo, y 70, izquierda 3, queda 20, espejo derecha 2, ojo no cae, ojo interior no cae, quedar 20, 2, izquierda 2 más, para derecha 3, fondo, caen izquierda 2 más, para derecha 3 más, ojo interior no cae, caen izquierda 2 más, y caen derecha 2, para izquierda 1, ojo interior, 20, y en bus derecha 2, redonda, ojo cierra 1, hay que dar 20, falta húmedo esto, izquierda 2, pues ten cuidado, 2, larga de 20, 30, y derecha 1, redonda, y 50, derecha 3, derecha 3, caen izquierda 2 más, caen derecha 2 más, salen izquierda leve fondo, y abrir 40, y en bloc izquierda 3, y abrir 20, izquierda 3, abrir 20, tras izquierda 3, ojo interior, 50, izquierda 1, redonda y sube, 30, derecha 3 fondo, y en rast fondo, 30, por medio, izquierda 2 más, frenando, caen derecha 1, uff, mi madre, home tío, no me jodas, salen derecha leve, joder, caen izquierda 2 más, para izquierda leve fondo, caen derecha 2 más, 30, y trasrás izquierda 3, 40, izquierda 4 más, ojo cierra 1, vuelve, 1 vuelve, y 50, tarde derecha 3, larga y 50, posible fondo, noca, y 70, izquierda 4 fondo, y 50, frenando, 4 fondo, y 50, frenando, cruce derecha 1, mano, 1 mano, te cuido con la casa, por ejemplo, no quería que te doy de pegatina, no te lo digo, sale 2 fondo, 40, tras recto, 30 vistos, tarde izquierda 2, larga de 20, interior, y 60 vistos votan, y ojo frenos, no para, derecha 1 vuelve, vistos votan, no para, derecha 1 vuelve, 20, izquierda 2 más, tarde izquierda 2 más, larga y 40, 20, derecha 2, 20, derecha 2 más, queda 20, izquierda 2, abre fin, 20, derecha leve fondo, y 20, y derecha 3 más, y 80, izquierda leve fondo, para derecha leve, y 20 frenando, poco derecha 3, tocar, poco 3, tocar, para izquierda 3 menos, 50, 50 en leve derecha, y de la izquierda 3, 80, y derecha 4, y 40 frenando, izquierda 2 más, tocar, 2 más, tocar, salen 80 vistos, derecha leve fondo, para izquierda 3 más, y 40 frenando, derecha 3, y 20 frenando, derecha 2 más, 2 más, 40 frenando, izquierda 2 más, 2 más, y ojo 20 frenos, las ojos altas, caen izquierda, derecha 3, y 30 frenando, izquierda 1 redonda, 30, 1 redonda, 30 vistos, derecha 1 vuelve, vuelve y abrir 30, tarde derecha 2 patina, 20, derecha 2 larga de 30, caen izquierda 2 abre fin, 50, 2 abre fin, 50, cruce izquierda 2 más, vuelve, ojo, cierra 1 mano, salen derecha 2 más, caen izquierda leve, 100, estoy en tuyo, venga izquierda 4 más, y abrir 20 frenando, izquierda 3 más, 4 más, 20 frenando, izquierda 3 más, 50, buena derecha 2 más, 2 redonda, perdón, salen izquierda 3 más fondo, 3 más fondo, caen derecha 3 más, y 20 se estrecha, izquierda leve fondo, 3, se estrecha, izquierda leve fondo, caen derecha 3 más, queda 20, izquierda 3 larga de 20, para derecha leve, 20, derecha 3 más, para muy tarde, izquierda 2, 40, tarde izquierda 2, 40, derecha 4 fondo, y 50 frenando, derecha 2 redonda, y sube, 70, 70, izquierda leve fondo, y abrir 30, izquierda 2 redonda, larga de 20, y 40, izquierda 3 más fondo, y queda 20, derecha 2, posible 1, queda el 30, izquierda 1, 30, y meta, que será antes.